Bienvenidos a SOS Salva Mi Casa. Yo soy Andrea Minsky y hoy venimos a salvar la casa de Denise y Walter. Ellos son los tíos de Viviana, una niña venezolana muy involucrada con su país y con el movimiento de los estudiantes. Desafortunadamente, su vida corre peligro en su país natal, así que viene a los Estados Unidos y sus tíos quieren sorprenderla con un lindo lugar en su hogar. Acompáñenme. Hola, José. Hola, Andrea. ¿A quién vamos a salvar hoy? Hoy vamos a salvar la casa de Denise y Walter. Ellos están esperando a su sobrina Viviana, que viene desde Venezuela. Sus papás estaban muy preocupados. Con su seguridad, esta niña es muy involucrada en las causas de su país y hace parte del movimiento de los estudiantes. Bueno, ahora debe venir a estudiar a los Estados Unidos, ya que su vida corre peligro. Una joven preocupada por su país merece todo mi respeto. Nuestra misión es hacer un cuarto en un lugar que antes era el gimnasio de la casa. Así que manos a la obra. Ayúdame a crear un espacio muy lindo para esta valiente niña. Me encanta la idea. Vamos a hacer un gran trabajo. Nos vemos en la casa. Un día nuevo. Y una nueva familia. ¿Vienes con energía, José? Claro, siempre. Hola. ¡Denis! Me gusta en conocer. El gusto es mi amor. Hola, Walter. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien, listos. Gracias por venir tan rápido. ¡Qué bueno! Venimos llenos de energía. Sí, pasen adelante, aunque el problema no es aquí, sino atrás de la casa. Bueno. Vamos a ver. Pasen adelante. ¡Guau! ¿Esa es la casita? Sí. O sea, va a tener como una casa independiente para ella. Correcto. ¡Qué maravilla! La casa está preciosa. Gracias. Así me hubiera gustado a mí cuando fui a la universidad, que me hubieran dado una casita independiente. ¡Qué maravilla! Pasen adelante. Denise y yo tomamos la decisión de ayudarla para que pudiera tener un cambio nuevo en su vida, porque allá no tenía, como te dije, no tenía futuro. Y decidimos, hablamos nosotros, decidimos tomarla a ella como parte de nuestra familia directa y ayudarla en todo lo que, en lo que podamos ayudarla. La vamos a ayudar, la vamos a seguir ayudando y vamos a salir adelante con ella. Te presento a mis niños, primero que nada. ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo andas? ¡Hola! Hola, princesa. ¿Saludaste a José? ¡Oh! ¡Mano de hombre! ¡Este José es buena gente, es buena gente! ¡Mano de hombre! ¿Sabes que nos va a ayudar? Mira, a acomodar el cuarto a tu prima. ¡Qué linda familia tiene! Gracias. Bueno, verás. Andrea, hay una cosita que no te dije. Que mi mamá, de vez en cuando, viene de Venezuela. ¡La suegra, Dios mío! Queremos que si puede estar aquí en el cuarto con nosotros, con mi sobrina también. Bueno, podemos, ahora que nos lo dicen, podemos organizar algo para eso. Claro, no hay problema. Todos siempre tenemos visitantes en casa, así que encontramos la manera para que ella también se sienta cómoda. Ahora nos encanta tener gente en casa. Sí, a todos nos encanta. Y sí, espero que la suegra sea buena como la mía. Sí, la quiero muchísimo. Ah, bueno. No te preocupes, nadie se va a enterar. Perfecto. Bueno, si quieren ustedes, vayan un ratito a descansar, mientras que José y yo planeamos bien cómo va a ser la estructura. Perfecto. Y se preparan porque vamos a trabajar juntos. ¿Listo? Qué bueno. Qué emoción. Gracias. Bueno, a ustedes. Mámon niños. Gracias, chicos. Ok, lo que vamos a hacer, una lámpara. Pero no una lámpara, una lámpara. Una súper lámpara. Ajá. Para que tenga luz y divide el cuarto un poquito. Claro, y me gustaría como un biombo para separar los espacios porque este lugar es como todo así junto, que ella sienta como que, ¿sabes? Que no es solo un cuarto, sino que es su casita. Y va a trabajar para la abuela también. Para la suegra hay que tenerla cómoda, no tan cómoda, pero sí un poquito, ¿no? Eso sí. Ok, perfecto. Y vamos a pintar de un color alegre. Yo quisiera como tipo azul. Bueno, ahora cuando tú vayas a buscar los materiales, tú sabes que tú tienes los colores en mano. Y siempre haces un trabajo precioso. Gracias, mi José. Vamos a ver cómo me inspiro. ¿Y el baño? Bueno, vamos a ver ahí ahora. Aquí lo que estoy pensando, el gabinete, eliminarlo porque igual que en el otro cuarto, está todo blanco. Solo quiero ponerle un poquito de color. Perfecto, sí. Y un poco de decoración, ¿sabes? Este toallero me parece que lo podemos reemplazar. Sí, podemos hacer eso, ponerle un papel sanitario ahí también. Claro, un par de cosas cosméticas que realmente le hagan diferencia. Que le den vida. Porque al final está funcional y está bien, está útil, solamente que con un poco de diseño queda renovado. Entonces, prepara los chicos. Ok. Porque me voy de compras. Ok. Quería un camión nuevo que trabajara como yo. Que sea oficina y esté listo para todo. Como hoy, que tengo que llevar una madera enchapada a la casa del cliente. Los reales de carga del caña Giran me dejan lidiar con lo que sea, cuando sea. No importa lo que cargue, mi caña siempre está listo. Tener el vehículo adecuado se hace más fácil. En mi caña, trabajo. Reviso correos y devuelvo llamadas sobre la marcha. Tengo espacio para trabajar y estar organizado. Cuatro puertos USB y Wi-Fi 4G me conectan con mis clientes, mis proveedores y mi familia. Hola, Andrea. Hola, José. ¿Quién quiere oficina? Si puedes tener un caña. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas te lo merecen.